Y yo ahora me voy a cambiar, me voy a poner las calzas, me voy a poner más cómodo y me pongo ya corriendo a hacer ejercicio con nuestra personal trainer, la número uno del ejercicio acá en Rosario, que es Lu Gianpetri. Así que vamos corriendo con ella para ejercitarnos y cuidar nuestra salud corporal. Ahí vamos. Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Hoy nuevamente con una rutina espectacular que vamos a trabajar todo el tren inferior, pero con un invitado especial. Hoy viene a entrenar conmigo, Lucas. Pero vos te pensabas que te iba a abandonar, de ninguna manera, de ninguna manera te iba a abandonar en todas esas clases con todo lo que nos estás enseñando. Buenísimo. Andá preparándote para presentarme como tu invitado porque voy a hacer de acá a fin de año ad infinitum todas, todas las rutinas con vos. Espectacular, me encantó. Así mismo. Me encantó. Bueno, entonces hoy Lu, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar todo el tren inferior, ¿sí? Principalmente focalizada la rutina en glúteos e isquios. ¿Bien? Isquios, ¿cuáles serían? La parte posterior de la pierna. Ahí va. Es la parte de acá atrás. Ahí va, todos los días aprendo algo nuevo. Sí, 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 sí. Bien. Vamos a llegar espléndidos al verano que ya falta poquito, estamos en agosto. Eso es. Sí, así que nos vamos preparando y poniéndonos a tono para la bikini. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Sabés cuál? Bikini, zunga, boxer y algo más en la intimidad tampoco te va mal. Todo, todo, todo. Todo va incluido. Bien, ¿comenzamos? ¿Tenés ganas? Por supuesto que sí. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con un desplante. ¿Sabés los desplantes que hago yo? ¿Desplantes qué tipo me está diciendo? Estamos hablando en el plano del entrenamiento. Ah, ok. Bien, bien, bien. No te vas a hacer un desplante. Claro, no, no, no. Desde ancho de cadera vamos a llevarlo. Bien. Ancho de cadera, ¿dónde sería? Tu ancho de cadera. Ahí va. Siempre las piernitas en esa posición. Ahí va, ahí vamos. Y vamos a hacer un paso hacia atrás. Bien. ¿Sí? El desplante va a ir hacia atrás y me inclino levemente hacia él. Ahí vamos. ¿Arrancamos? Dale. A ver si me sale, le tengo fe a este. Dale, a ver. A ver si me sale. Va. Esa. Eso. Desde ancho de cadera. No cierres las piernitas. Ahí va, más abierto. Ahí, vamos. Vamos los dos. Más abierto mejor. Vamos. Uno. Eso. Dale. Cambio de pierna. Otro. Buenísimo. Ahí vamos. Y ahí le vamos agarrando a un poco. Excelente. Uno más. Eso es. Bárbaro. Ahí vamos. Y termina. Muy bien. Muy manita. Bien. Te gustó. Le gustó el ejercicio. Buenísimo. La primera serie de 100. A los 15 ya me agoté. A los 15 ya me quince. Buenísimo. Ustedes desde casa van a realizar la rutina. ¿Sí? Un ejercicio tras otro. De 3 a 6 veces pueden repetir toda esta rutina. Y las repeticiones pueden ser de 10 a 12 según tu capacidad física. ¿Bien? Bien. ¿Continuamos? Vamos. A ver ahora qué es eso que me da. Vas a hacer un puente de glúteo. Bueno. ¿Y qué sería eso? ¿En qué consiste? A ver. Yo te muestro. Te vas a acostar. ¿Sí? Bien. Vas a apoyar toda la espalda. Y vas a poner tus piernitas, como hoy, desde ancho de cadera. Bien. Las manitos acá abajo. Y vas a empujar hacia arriba la cadera. Y ahí vas a contraer el glúteo. ¿Sí? Vas a subir las puntitas. ¿Sí? Y vas a contraer. Vamos a focalizar bien el trabajo en glúteos. Bien. Veo que es la punta del talón la que se hace. Exacto. Y las puntitas de pies arriba. Apoyo talón. Eso. Ahí vamos. Puntitas arriba. Se apoya sobre punta del talón y se sube sobre punta del pie. Exactamente. Ahí vamos. Bien. Empiezo nomás. Arrancamos. No me va a molestar el mic por aquí. A ver. No, cualquier cosa que el equipo me va diciendo. Ahí vamos. Me apuesto. Ahí vamos. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Todo bien. Abrimos ahí. Perfecto. Abrimos acá. Tenés que subir las piernas en flexión. Ahí vamos. Las piernitas. Las piernas en flexión. Ahí vamos. Abrís un poquito más. Ahí vamos. Ahí. Eso. Ahora vas a subir la cadera. Te vas a empujar con las manos hacia arriba. Ahí vamos. Subo, 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 subo. Ahí vamos. Tanto no. Ahí. Porque si no haces una hiperstexión y te haces mal los lumbares. Bien. Ahí va. Subo, contraigo. Uno, dos. Uno, dos. Y bajo. De vuelta. Subo, contraigo. Uno, dos. Genial. Bajo. Lo último. Subo de vuelta una más. Buenísimo. Bien. ¿Te viste? Ya está ninguna más. Y ya estás. Te digo que me están gustando los de hoy. Los estoy disfrutando un poco más. Buenísimo. Es que dependiendo preguntas de cada paciente, yo digo paciente, de cada persona que quiere entrenarse de cada alumno, van dependiendo las contexturas físicas, qué ejercicio tiene más facilidad o mayor dificultad. Por supuesto, según la capacidad de cada persona. Y también vamos variando en ejercicios según el objetivo que busca el alumnado, ¿no? Si quiero trabajar más glúteo, más tren inferior. Eso lo vamos viendo. Pero siempre cuido mucho lo que es las repeticiones según la capacidad de cada persona. Bueno, siempre priorizamos eso. Bien, vamos a finalizar la rutina de hoy. Ah, todavía hay más. Sí, para trabajar la parte posterior, el isquio. Bien, el isquio. Bien. A ver. Vas a trabajar. A ver con qué me sorprendes, Lu. Vas a trabajar con la pesita, ¿sí? Bueno. Siempre te vas a inclinar, cadera hacia atrás. Bien. Ancho de cadera a las piernitas. Bien. La pesita va a ir acá arriba y vas a llevar tu cadera hacia atrás y bajás la pesa entre medio de tus piernas. A ver. A ver. Esto va así. Tienes que tirar el isquio cuando bajas. Ahí vamos. Llevo cadera hacia abajo. Ahí. Ah, esto va hacia abajo, no va así. Lo arranco así y luego lo voy bajando. Exacto. Ahí me gustó. A ver, vamos. Bajo y extiendo la cadera, llevo la cadera hacia atrás. Eso es. Bajás lento. Y va bajando esto. Tratá de cuidar. Ahí vamos. La espalda siempre. Eso es. Derecha. Cuando bajo también derecha. Bien. Eso es. Bajo, cerrá un poquito las puntas de los pies. Seguimos trabajando el isquio con Lu. Exacto. Vamos. Bajo, dale. Eso. Eso es. Cuido la espalda, la postura. Esto no es para gente atolondrada, por lo que veo. Es bien lento. No es para brusquedad. Claro, esto es para trabajar la ansiedad también. Exactamente. Esto es para trabajar la ansiedad del ejercicio físico. Exactamente. Bien lento, corredido. Pensando, ¿sí? Y conectando con el músculo que quiero trabajar. Por eso se hace lento. Estamos a tomar conciencia de eso. Exactamente. Entonces, una vez más, bajo. Cuida tu espalda derechita. Cuida tu espalda en medio. Bien. Eso es. Hacemos una última. Cierra un poquito los pies. Cierra un poco más acá. Llevo la cadera hacia atrás. Y bajo lento. Y bajamos cuidando la espalda, como vos siempre decís. Exacto. Trata siempre de chica. Y volvemos. Muy bien. ¿Cuántas de estas es recomendable hacer? Entre 10 a 15, según la capacidad de cada persona. Bien. Y todo el circuito lo pueden repetir de 3 a 6 veces. ¿Sí? Ahí vamos. Qué ágil y qué práctico todo. Lu, te dejo la pesa acá. Qué ágil, qué práctico, qué resolutivo. Después de tanto ejercicio, tengo unas ganas de ir a comerme unos churros con dulce de leche. ¿Te puedo explicar? No, no, no. Por favor. No, no, no. Cuidemos la alimentación. ¿Sí? Dios mío, yo pensaba que después de esto me iba a dar un premio. Podés ir a comer un huevito, una tostadita ahí. ¿Sí? Eso. Siempre cuidemos para que el cuerpo se recupere y se nutra y, o sea, tenemos que alimentarnos bien. Ahí va. Está bueno ese consejo porque mucha gente, mucha gente se interna en el gimnasio y después sale y se clavan una torre de waffles con crema chatillica a la mena. No, no, no. Tendría que hacer un waffle proteico. Si es un waffle proteico con frutas, va, 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 va. Hay que hacer el post-entreno siempre bien nutritivo para que nuestros músculos se recuperen. Ahí va, perfecto. A ver, no, porque es que conduce de leche y merengue de ninguna manera. No, por favor. Claro, hay que acompañar, tiene que tener sentido la alimentación con el ejercicio. Claro, para poder ver los resultados necesitamos siempre que la alimentación vaya de la mano. Perfecto. Te espero. Nos vemos la próxima, por supuesto que sí. Muchas gracias por todo. Aquí estábamos con Lugia y Petri. Vamos a una brevísima pausa. Acá estoy. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con muchísimo más de Somos ECO. Vamos a una brevísima pausa.